Todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador, o puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Por primera vez juntos en la co-conducción Carolina Ruiz del Tiki Taka y de Tivo Sports. Bienvenida, Carolina, ¿cómo está? Buenos días, Tony. Buenos días a todos los que nos escuchan. Es un placer estar acá por primera vez juntos y ya van a saber ustedes con quién y pues nuevamente acompañándolos acá, Indiana Verónica y Tony. Un placer siempre. Muchas gracias, Carolina. Presente, por favor, a nuestro invitado. Efectivamente, vaya usted a saber quién invitó a este invitado. Yo no sé quién tomó la iniciativa de traerlo acá, pero está con nosotros pues ya don Eugenio Calderón. Yo le digo don con el respeto, no vayas a creer otra cosa. Eugenio, bienvenido porque tiene la admiración mía y sobre todo yo creo que de muchos en El Salvador y un poquito pues ahí de todo un poco de sentimiento El Salvador hacia Eugenio. Bienvenido. Es mutuo, claro. Bienvenido. Fuerte abrazo. Tony, ¿cómo estás? Bien. Desde ya un gran beso a Diana y lamentando no tener esa belleza con nosotros. Sí, pero. 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 ¿Sabes qué? No solamente es belleza sino que es talento. Talento. Y eso cuesta. Es importante. Ajá. Y yo creo que a Caro eso le ha permitido ser hoy una de las, si no la mejor, una de las. Gracias. La pongo en el top tres sin lugar a dudas. Eso, de narración deportiva. Sí. Siendo mujer. Mira, Eugenio, estoy aquí viendo una cuenta que se llama arroba escenario SV, nunca lo había visto, pero dice, Eugenio Calderón quiere ser diputado. Según rumores que circulan en redes sociales, el polémico presentador deportivo haría oficial sus aspiraciones esta mañana en el corre-corre con Diana Verónica y Tony. No sé, Caro, Tony, si les parece que dejemos este punto para más adelante, porque si no, si sigamos la primicia. Se va la audiencia. Se va la gente. Saludamos a Emerson Clímaco también del Tikitaka. Hola, Emerson, te invito a que participes. Vaya, que voy a estar yo poniendo tranquilo a Emerson. Hoy estamos en modo, en modo juegos centroamericanos y del Caribe, vigésimo cuartos juegos, el país pasando IVA, ¿Verdad? Esto se tenía que haber realizado en octubre, el año pasado en Panamá, si no estoy mal. Sí. Y y y bueno, nos hemos preparado en tiempo récord, creo yo, el país, ¿Verdad? Para estos juegos. Carolina, usted estaba ahí en la en la en la cobertura. Efectivamente, bueno, en repetidas ocasiones lo ha confirmado Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sports. La realmente la hazaña que ha hecho el esfuerzo el INDES y el junto al Comité Olímpico en poder completar o intentar completar algunos de los escenarios y levantar la mano para poder salvar o rescatar los juegos centroamericanos del Caribe y que todos aquellos atletas que cumplen ciclos para prepararse y competir puedan estarlo haciendo ahora porque pues ya arrancaron las competencias en El Salvador a pesar que esta noche pues es la inauguración lo que todos esperan y que esperamos que el clima, las condiciones del clima lo permitan y no y no dañen nada, pues ya hay competencias, ya hay voleibol, ya hay tenis de mesa, ya tenemos participación de salvadoreños destacados en tenis de mesa y en voleibol. Y en ese marco has vuelto a la televisión, Eugenio. Sí, gracias a Dios, Tony. En ese marco de los juegos centroamericanos y el Caribe, cuéntanos cómo, a qué horas es tu programa, de qué se trata, cómo está la cosa. Digamos que hubo un cambio en el sentido de que se venían los juegos centroamericanos y el Caribe y que creo que es prioridad ahora para la imagen de nuestro país y para la juventud también, sobre todo deportista de El Salvador. No para aquellos que se quejan porque dicen, ah, es que hoy va a haber más tránsito, más tráfico porque van a cerrar estas dos avenidas. Es algo positivo. Ajá, pero bueno, esta mañana también me desayunaba muy temprano que la APES, la Asociación de Periodistas de El Salvador, retomaba algo que ocurrió, creo que sobre la vía centroamericana, ¿no?, donde están instalados los atletas. ¿Qué pasó? Y como que había tenido algún problema, ¿no?, que había llegado este colega con su acreditación, pero también puedes tener la posibilidad de estar rodeando los juegos, haciendo nuestra labor, marcando el periodismo, haciendo entrevistas, sacando reportes, pero también hay que entender que no se puede habilitar algunos sectores para que todo el mundo pueda ingresar, ¿no?, porque hay muchos atletas, son más de 5.300 atletas los que están recibiendo y tienen todas sus pertenencias alrededor de los pasillos, del hotel donde están instalados. Entonces, yo, el llamado que haría, el primer llamado es que nos comportemos como buenos salvadoreños, como amantes del deporte, como personas que podemos llegar a creer que esto que nos apasiona tanto recupere un valor para la sociedad salvadoreña. Yo creo que la realización por tercera ocasión de unos Juegos Centroamericanos y el Caribe le ha inyectado un nuevo ánimo a los salvadoreños. Y como padre de familia, sobre todo, a mí me alegra que nuestros hijos puedan, a partir de lo que decía Caro, hace un par de días, acompañar a los atletas, tratar de imitarlos y después hay que seguir trabajando en el marco de una nueva estructura del deporte en el país. Bueno, esto está por comenzar. Aquí estoy viendo, no había visto este comunicado de la APES, están ahí... parece que no les han permitido a algunos periodistas hacer tomas de las afueras de los recintos deportivos, algo así. Esto se va a ir arreglando, Juaná, ¿verdad? Todavía hay muchas... todavía hay construcciones en curso, ¿verdad? Sí. Pero Caro hablaba de eso, ¿no? Y no es secreto, o sea, realmente el que todavía muchos de estos escenarios se estén completando, nadie está ocultando que los escenarios no se terminaron, o sea, realmente para nadie es secreto, para nadie va a ser noticia primicia el que los escenarios no se hayan completado. Al final creo que debemos ser objetivos, enfocarnos en las competencias que ya iniciaron, al final la noticia debe ser realmente ayer hubo una clasificación en tenis de mesa, debe ser la portada de todos los medios de comunicación deportivos y no deportivos en esa clasificación a unas semifinales en tenis de mesa. Yo como periodista entiendo que los Juegos Centroamericanos y el Caribe se iban a hacer en Panamá, Panamá declinó por, dice aquí, estragos económicos del COVID-19 y en poco más de dos años El Salvador los ha organizado. Entonces, para mí es comprensible que todavía huele a pintura, pues de verdad no le veo problema, más bien lo que veo es que después de los Juegos, qué belleza que nos van a quedar todos estos escenarios para la juventud. Sí, yo creo que reforzando lo que decía Caro, dentro de lo positivo sabemos que no somos Alemania, que no somos Japón, que no se va a tener la obra totalmente finalizada y eso también marca este rescate que hay que avalar, más allá de, esto no es una situación política creo, Caro y Toni, y hay que hablarlo sin tapugos, sin pelos en la lengua, hay que decirlo, el deporte no tiene nada que ver con política y a mí sí me cayó muy mal lo de la APES porque es una asociación que ha perdido enorme credibilidad porque precisamente marca unos fines políticos más que un proyecto de nación y de velar por la libertad inestricta de comunicación, de prensa, de podernos expresar libremente. Entonces hay que convivir con ello porque es lógico, nada es blanco totalmente y nada es negro absolutamente, entonces vamos a escuchar todo esto pero hay que mantenernos a un lado, hay que mantenernos en la idea de ir a disfrutar de una disciplina deportiva que nos guste, llevar a nuestros chicos, las escuelas, los colegios van a tener presencia en escenarios deportivos y es recuperar lo que perdimos durante mucho tiempo que es la cultura al deporte, los grandes deportistas, los talentos que tenemos. Pero te había preguntado de tu programa. ¿Cuál programa? Tu programa en Canal 10. Ahí empezamos. Mira este Toni Clímaco, este malo. Menos mal que yo iba a ser pero fue Toni. Vamos a ver la oportunidad, Mr. Clímaco, que haga una primera pregunta. Pregúntale del programa. Del programa, cuéntenos cómo va. Me llamó el hombre, como dice. Fui a hablar con el hombre. No, yo no conozco desde hace mucho tiempo al actual presidente del INDES y hubo una propuesta en la que después de tanto tiempo, porque ya voy camino a... Pero si te dicen, Eugenio, te llamó el hombre. Pero si te dicen. El hombre. Le mando un gran abrazo y todo va a salir bien, tranquilo. Y entonces me pareció interesante porque durante muchos años de mi vida me habían dicho aquello, o a todos hemos escuchado de que podés hacer más adentro que afuera. Y un poco la idea es algo que yo también, que por cuestiones del destino y de los medios donde me ha tocado trabajar, hay una idea de que el deporte es el FAS, el Alianza y el Águila. Y vemos programas de una hora cuyo contenido es FAS, Alianza, Águila y Jocoro. Y que no hay estadios y que no le pagan a los jugadores y todo esto. Por lo general, a veces es más noticia lo que ocurre extrapartido que lo del partido. Claro. Entonces, el deporte no solo es el fútbol. Aquí hemos tenido, porque somos un país futbolero, que el deporte de El Salvador se basa en los éxitos que pueda tener el fútbol y tenemos hoy, hoy, porque no, alguien me dijo el otro día, se oye en todos los medios, hoy por hoy, y me dice, ¿qué es eso? Hoy, Alfa Karina Arrué está ya entrando al momento cumbre para buscar la montaña más peligrosa del planeta. Donde el pico que está a 8.460 metros de altura, ya no tienes oxígeno, tienes que llevar tus propios recursos y ponerle alma, corazón y vida. De cuatro que han conquistado la cima del K2, muere uno de ellos. Ese es el promedio. Y ahí está una salvadoreña que ya conquistó el Everest el año anterior. Entonces, la premisa de tu fichaje para Canal 10 es, se limita a ser un presentador o a ampliarte como un productor y pues incluir el que conozca más el pueblo salvadoreño, más de Alfa Karina, más de un Brian en el surf, más de Marcelo Arevalo, más de una Ivonne Noches, campeona juveniles de patinaje. O sea, ¿se limita a estar tú tras tantos años frente a un micrófono o vas ahora también a ser doble producción, presentador de todo? ¿Cuál es el objetivo? Y tener un programa más investigativo, más a fondo de las instituciones que marcan el deporte en el país. Le vamos a contar las costillas a la Federación de Tenis, se le va a contar las costillas a la Federación de Taekwondo, a la de natación y empujar la educación física, la recuperación de la base deportiva en el país. En nuestra época, eso era. Oye, sí, yo recuerdo a mi maestro de educación física, nos ponía a jugar balonmano, nos hacía jugar baloncesto, nos daba clases, o sea, realmente algo que ahora mis sobrinos no conocen más allá del fútbol. Claro. Sí, es que yo aquí les paso diciendo, el fútbol de aquí me da calor, es como ver una película de Tim Tan un domingo al mediodía. Ya llegó ese punto. Me da calor. Es que no pasa de lo mismo. No pasa de lo mismo. Tenemos lo mismo siempre. Y, ojo, ojo, mencionaste a un Brian Pérez, y tenemos lo que está haciendo Alfacarina, y las medallas... Se lo haré, Balogán. Tiro con arco, tiro con... ¿Sabes lo que es ganar un gran slam? Sí. La dimensión que eso tiene. O sea, ya mucho fútbol, está bien el fútbol. Está bien. Está bien, pero hay más, ¿vea? Y de ahí están viniendo las medallas. Ahora mismo a mí, la trayectoria y la historia, para mí Marcelo es el atleta con ese gran slam que ganó en Roland Garros, es el máximo ganador de una presea, de un trofeo en la historia deportiva del país. Sí, ayer precisamente circulaba una fotografía de Chelo en Alemania y estaba, ¿con quién estaba, Carlos? Con Federer. Con Roger Federer. Con Roger Federer. El tenista más fino, de mayor clase en el mundo, en la historia. Alguien puede decir, no, pero es que el más grande es Djokovic, porque ya tiene 23 títulos. Yo no dije el más grande, dije el más fino y el tipo con más clase, su majestad. Y después está la otra bestia en Arcilla, que se llama Ramadal. Ramadal con 22 de Anzlán. Hemos disfrutado una época. Y que un salvadoreño, en esa cancha número uno, levante la bandera, que el mundo diga del Salvador, me parece que es una noticia que es mucho más agradable, sensible y nos sienta mucho mejor a la sociedad que la historia de alguien que no tuvo acceso al deporte y que terminó siendo un mal ciudadano. Estos deportes se merecen más protagonismo, porque son los que han dado logros, son los que realmente es donde son efectivos, donde hay respuestas a cosas que exigimos una y otra vez al fútbol, tanto a nivel de equipos, a nivel de CONCACAF, como a nivel de selecciones que no llegan a esos logros. Así es que quizás esa sea la misión, más protagonismo para los deportes que realmente le traducen o de alguna forma le retribuyen esa inversión. Pero es que es ahí a donde viene el trabajo de los medios de comunicación y el periodismo deportivo, como bien lo está haciendo Eugenio ahora con este espacio. El promover, el comunicar esos deportes que no se les da seguimiento si no obtienen un triunfo grande afuera. Porque hasta ahí vienen los medios y nos fijamos en la proyección que han tenido, pero no vemos todo el trabajo que han hecho previo, antes de llegar a obtener esos resultados grandes, como el de Marcelo Arevalo, en ganar en dobles masculinos el Gran Slam de Roland Garros. Hoy día los dos atletas más ganadores en reconocimientos a nivel de El Salvador, muchos pueden decir, sí, yo sé quién es Marcelo Arevalo, pero ¿quién es en femenino? ¿Cuántos saben de Iván Noches? Bueno, la Alfa Karina la acabas de mencionar. O al final, yo digo, menciono a Iván Noches porque Iván Noches terminó ganando Atleta del Año con FESA y Atleta del Año en la Gala del Indes. Es decir, o sea, ella ganó doble trofeo en este año y al final, le aseguro que los que nos están escuchando, muchos no saben quién es Iván Noches. Y va a ser abanderada esta noche junto a Leodoro. Y Iván Noches, ¿qué ha hecho? ¿Y quién es Leodoro? El arquero de la selección de fútbol playa. O sea, sí, porque viene ella desde hace rato teniendo nombre. Sí, yo. Mientras vayamos a tu hábitat, Tony, ya. Había hablado de Brian Pérez. Y del Heathcliff. Sí. De Porfirio Miranda, sí. Sí, sí. Sí, eso me lo puedo. Imagínate qué talento ahí. Sí. Y un deporte que no necesitas nada más que unas buenas olas y una tablita. Entonces ese, digamos, y también a usted, Carolina, los dos que están en televisión, esa es tal vez una de las misiones, ampliar la perspectiva de los aficionados y hacerlo, voltear la mirada hacia otros deportes. Y ojo, hacia otros héroes locales, porque estamos ávidos de modelos positivos para la sociedad. Y más actividad deportiva, Tony. Vas a tener una sociedad más productiva. Vas a tener menos delincuentes en la calle. O sea, hoy todos los niños, los jóvenes que van a estar esta noche en el marco del Mágico González, son imágenes imborrables. Como niños, tiendes a imitar lo bueno. Y vamos a tener marquistas mundiales acá. Esta es parte del ciclo olímpico. Después vendrán los panamericanos. Pero, por ejemplo, Mariana Salazar, tercera en el mundo. En Downing. Ella está ahorita recuperándose. Se está recuperando de una situación y va a salir adelante, porque es una gran guerrera. Y es una de las grandes ausencias y es perdernos una o dos medallas de oro en estos juegos. Siempre. Hay momentos duros, difíciles, pero esas son las personas a las que el país les tiene que retribuir, no les tiene que cortar alas. Tienen que tener el apoyo necesario. Es la gran oportunidad también, Carolina, de ver disciplinas a las que no estamos habituados. Un poco siempre de lo que estamos hablando. Baloncesto 3x3, BMX, Esgrima, los clavados. ¿Qué es lo que más le llama la atención, Carolina, de lo que ha cubierto y ha visto? Bueno, hasta el momento, voleibol le he tenido la oportunidad. Estuve comentando antier y ayer. Te dije, esa no se me ha asignado hasta el momento. Pero a mí lo que me genera más emoción de todos los juegos es el wave lifting, el levantamiento de pesas de mis competencias favoritas, que también vamos a poder ver. Entre el béisbol también, al final, es de mis ramas, de mi disciplina deportiva, el béisbol. Lo decíamos aquí, va a haber un República Dominicana contra Puerto Rico, México, Cuba, Venezuela, Panamá. Buenísimo. Lástima, no sé si dieron imágenes del Mengoa, cómo amaneció. No, se inundó toda la ciudad. No solo los escenarios. Se logra recuperar. Hasta las calles, al final, zona rosa, todo el mundo, la verdad fue una lluvia constante desde las 3.40 de la tarde hasta aproximadamente 8.20 de la noche. O sea, es de esperar. Y al final, ¿qué empresa constructora no te deja de repente, te pasas a una casa nueva y siempre hay, son errores que no puedes controlar? Es decir, no puedes tener todo bajo control cuando depende la entrega de algo. Y si bien en la depresión tropical, lo que menos debemos deprimirnos somos nosotros, sino estar pendientes, los informes oficiales, darle seguimiento y esperar que los huevos se desarrollen de la mejor manera. Es que no es fácil posponer o decir, vamos a arrancar, entonces suspendamos esto, luego no. O sea, hay un aparataje, una organización, una coordinación. Esta lluvia dejó estragos aquí entre nos, aquí en secreto, a todo el Salvador. Por ejemplo, a mí ayer se fue la luz, se me arruinó la refrigeradora, ¿sabes? O sea, se me dañó, se fue. Del bajón del... Del bajón de energía que hubo ayer. O sea, Maimé Tenés, que tiene que llegar a revisarme el refrigerador. O sea, la lluvia en sí dejó estragos en todas las zonas donde llovió fuerte, constante. Yo creí que Tony te iba a decir, no te preocupes, caro, aquí tenemos canje con... Aquí tenemos, te llevas la refrigeradora. No hay canje con alguna... Se me arruinó la refrigeradora ayer, por favor, que terrible. No te preocupes, caro, no te preocupes. No, ni microondas nos han sacado aquí a nosotros, ¿crees que te consigan una réplica? El citra de coco... Sí, yo estaba pidiendo leche para el café, fíjate. No, el citra de coco te lo voy a presentar. El citra de coco exige ordo, es el sindicato de trabajadores del corre-corre. Y aquí están los únicos tres que pertenecen a eso. Pero ¿saben qué sí hay aquí? Es buen café. Y les vamos a hacer entrega, Carolina, para usted, Cherito Café. Mirá, yo tengo... Viene en grano, yo tengo... Tiene el molino. Tengo el molino. Grande, Tony, grande. Yo soy amante del café en grano. Y ahí está, y viene el mero Leo de Cherito Café. ¿Tú te acuerdas? Bárbaro. ¿Tú te acuerdas del Cherito, verdad, Eugenio? El Cherito, que era un vehículo ensamblado en nuestro país en los años setentas. Nuestro buen amigo Jorge, que está aquí filmando, allá atrás, mirá, es el mero propietario de Cherito Café. Y ha levantado este carro y lo ha puesto a funcionar y es como un café móvil, digamos. Y Leo está aquí y te está sirviendo un Cherito Café preparado. ¿En qué método? Leo ya nos va a contar, ya nos va a contar. ¿Usted conoce el Cherito, Carolina, o sabía del Cherito? No sabía del Cherito, realmente, pero yo soy fan del café, tengo dos molinos en mi casa, tengo tres métodos para poder hacer café, tengo el de la prensa, tengo... ¿Prensa francesa? Tengo el Aeropress, tengo el que... ¿El Kenner? Tengo el Kenner también, o sea... ¿O B60 o no? Sí, no, la B60 no la tengo, pero... Está, buenos días, buenos días. Leo, Leo, te presento. Leo. Mucho gusto, don René, mucho gusto. Bienvenido. Gusto de conocerlo, mucho gusto. Hoy preparé una B60, preparé un Zampacho Black Honey. Este viene de la finca Las Veraneras, en la cordillera Ilamatepec, en Aguachapán. Y los productores son... ¿A qué altura están ahí? Ahí estamos a mil cien, mil doscientos metros sobre el nivel del mar. Lo que logramos, logramos entonces con eso un café de estricta. Ya lo provoca. Los productores son Jorge Cruz, que en paz descanse, y Laura Rubio, logrando una taza con una nota muy achocolatada, cacao nibs, caramelo, un toque de fruta ahí por el tipo de proceso que tiene, que es un honey, y el cuerpo medio, que por supuesto, la cremosidad que puede sentirse en boca. ¿Qué tal, Carolina? No, está exquisito. Está súper deliciosa. A mí, un café así es un excelente regalo siempre, es un excelente presente. ¡Qué buenísimo! Y producto local, aquí consumimos lo nuestro. Eugenio, ¿alguna pregunta para él? No, lo del carrito me parece... ¿Lo han levantado ahí anda? Es extraordinario. Y creo que iban a estar en la vía olímpica. Estamos en la vía olímpica, dentro de la UES, ahí con el carrito, directamente. Entregando a los más de cinco mil atletas que circulan a diario. A todos, cafeinándolos con café cien por ciento salvadoreño. Dentro de un carrito cien por ciento salvadoreño también. ¡Bárbaro! Ahí está. Excelente, excelente, gracias. Vino también ya, Carolina, Eugenio, el desayuno de San Martín. Tenemos que hacer pausa. San Martín, que, bueno, miren, junio es para celebrar a papá por sus enseñanzas, ejemplo, dedicación e ilusión. Y San Martín se ha preparado con variedad de productos y deliciosas combinaciones de productos como las galletas de mantequilla decoradas a mano, con lindos diseños, espumillas, alfajores, cupcakes y otras opciones más. Disponible en todas las tiendas de San Martín y a domicilio, llamando el 22 15 15 15. ¿Conoce Línea Rosa, Carolina? Sí. Es un servicio, ¿tú conoces Línea Rosa? Es un servicio de transporte de mujeres, conducido por mujeres. Un caballero es bienvenido siempre y cuando el servicio lo pida una mujer. Así se sientan seguras. Al 62 00 44 91 WhatsApp, las pueden pedir el servicio o en la aplicación. Ellas nos trajeron el desayuno de San Martín hasta nuestra mesa acá en Galerías. Pausa, volvemos. Mejor atendido imposible, muchachos. Sin embargo... ¡Suscríbete! 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 Bueno, seguimos acá en una gran chambradera que nos teníamos aquí Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Se pone bueno. Carolina Ruiz, me acompaña en la conducción, ¿verdad? Esta entrevista. ¿Qué? ¿Esa entrevista a ustedes dos? Solo quiero... Sí. Eugenio Calderón que está aquí con nosotros Es la primera oportunidad que compartimos con Caro Nos había llamado a otro programa hace como 6 meses pero ninguno de los dos nos levantamos temprano solo para este porque es Diana y Tony Gracias Eugenio Abrazo clímax me ponga celoso Solo para recordar que hoy continúan las competencias está por iniciar a las 9 de la mañana estamos a 12 minutos prácticamente de entrar que arranque el tercer juego en voleibol de playa al final Laura Molina y Nadia Soler representantes del Salvador van a disputar su tercer partido ganaron contra Belice perdieron ayer su duelo contra Cuba y hoy van a enfrentar a Islas Vírgenes a las 9 de la mañana están en el grupo F y se clasifican pues dos de cada grupo probablemente ellas clasifiquen a la siguiente ronda Eugenio y entonces el programa se transmite a las 6 de la tarde se transmitirá se transmitirá ahorita estás narrando y comentando en la expectación juegos centroamericanos inmediatamente después de los juegos esperamos estar con toda la gente 6 de la tarde y para los que dicen que temprano que todavía no llego a casa a esa hora pues se va a repetir por la noche por la noche y dijiste le van a llevar digamos el ritmo no solamente al deporte sino que también a las federaciones dijiste todos los deportes federaciones comité olímpico indes festfoot a todos estará solo cuántos le acompañarán ya hay un equipo ahí una mezcla de experiencia y juventud de cuánto se conformará el equipo a ver no queremos nombres pero a ver si quiere dar los nombres claro ya los conoce a todos si quiere dar los nombres todos ya sabe ya sabe quién es claro no yo me uno a las felicitaciones que te hacía Tony en el corte de la copa mira cómo se va por las razas esa es la experiencia es que está practicando para políticos esa es la experiencia eso es dejémoslo para más adelante ese tema les preguntan una cosa y responden otra no pero qué bueno también yo no recuerdo claro que se hayan transmitido eventos deportivos en diferentes medios de comunicación o sea hoy los juegos van a ser transmitidos por canal 19 megavisión canal 10 tigo sports canal 4 claro entonces la gente tiene la opción si a mí me gusta como comenta caro ahí voy a estar si me gusta como comenta Ernesto Espinosa voy a estar con Ernesto si le gusta como comenta carsten 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 como va a ser bueno y como va a ser ahora porque va a ser compañero entonces de Ernesto Espinosa yo recuerdo ahí un un cruce de palabras retirrafe si un choque hace como unos dos años en Twitter ya solucionaron se saludaron se dieron la mano saludos a Ernesto Espinosa yo siempre he saludado y siempre he estimado muchísimo a los colegas caro con algunos yo era compañera de Ernesto Espinosa en ese momento y yo dije ay dios mío Ernesto Espinosa me parece un tipazo excelente muy agradable ocurrente a veces el ser humano tiene una primera percepción pero después cuando ya profundizas y conoces a las personas ya no hay ningún tipo de problema antes era como más rebelde es que tienen que tienen que pagar el derecho de piso o no es que hay unos que llegan y ya y quieren tirar la pedrada de un solo ni saben de que están hablando hay que hay que pagar el derecho de piso si ha costado muchísimo a la gente de nuestra generación nos costó mucho más de lo que les quiere costar ahora y ya solo porque aparecen ahí en la cajita mágica y el primo le dice ay que bueno no hay que trabajar muchísimo no lo sabe después andan con ativos oscuros adentro de multiplaza esos son los que a ustedes se los ha encontrado la guanaca la guanaca dame tres nombres dame el top tres dame el top tres y ahí están en tiktok ahí están en tiktok no pero eso eso pasa y yo le quiero decir al aire lo que le dije aquí en los comerciales a carolina la felicito porque me imagino que romper brechas siendo mujer en deportes hay un montón de prejuicios que romper y la escuché narrando comentando más bien partidos en el mundial y se lo dije a emerson en su momento él no me va a dejar mentir usted comentaba cosas que después pasaban o eran muy acertados así que está en otro nivel carolina ruiz gracias yo creo que es el crecimiento que se produce para todos los que realmente pues aman lo que hacen él es exactamente el esfuerzo ves como es culpable caro periodistas como Tony Cabeza que empiezan a hacerte subir la espuma en la cabeza y sentirte con alas de mariposa y está bien está bien pero con equilibrio caro ahí va súper bien pero ella sabe que se tiene que preparar todos los días esos esquemas de los que hablabas Tony y caro no me va a dejar mentir por pertenecer a esta sociedad machista con todo esto no es poner frente a un micrófono frente a una cámara como ha sido la tradición de los ejecutivos de las televisoras en todo el mundo en El Salvador no es la excepción se puede poner una faldita más corta puede enseñar más de las se puede poner necesitamos que traiga otro escote no se necesita gente preparada con la trayectoria que está marcando caro y romper ese tipo de situaciones de que me sirve a mi tener un rostro bonito sea mujer o sea hombre y me está hablando tonteras cuatro horas que le quitas el teleprompter ya no sabe que decir lo que tu decías de caro es meterse en lo que estás transmitiendo ya aparte de ir conociendo cada día más es meter al aficionado porque lo que buscas en primer plano es entretenerlo que se quede contigo que se meta en el partido el que caro diga esto puede estar puede ocurrir en cuestión de diez minutos es que te da la experiencia y el conocimiento y le transmites al aficionado y él está esperando eso cuando eso ocurre es cuando ella sabe o sea está en lo que está pero yo he tenido colegas que están comentando en televisión y están viendo en el tiktok entonces ese tipo de cosas me ha generado problemas con algunos colegas pero hay que decir las cosas de que aquí hemos tenido mucha gente en los medios y Tony lo sabe que le cuesta transmitir que le cuesta tratar de hacer las cosas bien de guiar al final yo creo que hombres y mujeres si se van a sentar en una mesa y van a tener la responsabilidad de hablar tras un micrófono ambos hombres y mujeres deben ganarse con esfuerzo ese lugar apelar el caso de las mujeres a esta cultura woke en este momento porque soy mujer y tenemos que romper el machismo solo porque soy quiero sentar en esa mesa no hay que demostrar que realmente se puede estar o competir o debatir realmente a la altura de la mesa independientemente mi compañera sea mujer o sea hombre ese es el esfuerzo que todos hombres y mujeres debemos buscar para estar tras un micrófono solo quiero leer el último comentario Germán Hernández dice lástima que Eugenio no escuchó a Don Tony narrando Corea versus El Salvador hubo un cambio al minuto 60 yo como estoy de ese lado no podía ver el partido pero que a Tony Cabeza Tony Cabeza yo soy nulo en deportes había cambio en la selección de Corea del Sur al minuto 60 como lo anunció terminó el partido se están saludando ya terminó el partido y le pasó la misma de Don Jaimito gol y era la repetición otro gol de Corea en la repetición Tony le digo yo por eso que no narro deportes yo lo molestaba repetir el gol no la pelota era chocó con la red del lado exterior yo bien emocionado con la repetición pero miren se nos afó de la pregunta de quienes están con él en el programa si pero Carolina sabe por ejemplo conoces a Diana Calderón ahí estará también tiene ya su trayectoria Diana Calderón tiene su trayectoria en los medios escuchamos comentarios de la audiencia Emerson por favor porque están muy muy atentos no todo bien hola buenas ahí al maestro Eugenio Calderón yo creo que usted yo no lo conozco pero respeto su trabajo y admiro su profesionalismo pero yo creo que usted tiene todo el talante de ser político porque le hicieron la pregunta y se la supo de estar o sea de verdad tiene manera entonces y se lo ve muy tranquilo hablando no hombre estamos acostumbrados al telegrama sin dirección y a esa polémica que usted genera le deseo éxito en su nueva etapa maestro Calderón bendiciones y ojalá que de verdad nos portemos bien como sociedad para los juegos y que los disfrutemos los que nos gusta el deporte y los disfrutemos vivir con ellos me llega la audiencia ese era el sipi que más que más Urrutia Guzmán le mando un gran saludo al Chele Calderón y va a tener un fiel oyente y televidente de su programa sabemos de la capacidad del Chele Calderón pero que no se ponga de mal genio nos vemos Eugenio gusto saludarte saluda Francisco Guzmán y acaba de caer un mensaje de Salvador Salguero pero es texto si lo puede leer Tony Chacha el Chacha el Chacha ¿dónde está? ¿dónde está? en el último en el último vicepresidente del comité olímpico dice saludos a Caro y Eugenio solo quiero recordarles la responsabilidad como profesionales de incentivar a las nuevas generaciones a practicar el deporte aparte del fútbol aquí están los mejores los mejores de la región vayan a verlos feliz día olímpico el mensaje de este año es let's move para incentivar una vida activa a través de la práctica del deporte Chacha Salguero nadador olímpico en Los Ángeles saludo Chacha y vicepresidente del comité olímpico lo saludé el sábado anterior vas a estar la gente pregunta si vas a estar en inauguración o tienes alguna transmisión si vamos a estar transmitiendo una previa de una hora y después ya se espera que arranque todo eso de las 7 de la noche dice Néstor López díganle que viene Sergio Gallardo abrazo Carolina usted también estará estaré desde las 7 de la noche con la inauguración de los voces centroamericanos del Caribe vaya y le toca narrar qué deportes porque ahorita me imagino está estudiando bastante para poder narrar disciplinas que no son las usuales efectivamente para la jornada de hoy voy a cargo nada más de la inauguración pero sí me estoy preparando con el boxeo con el voleibol que ya lo comentamos con el levantamiento de pesas que es de las que más me llaman la atención estaré a cargo de béisbol softball que son y baloncesto 3x3 y en la modalidad normal que son de los que más domino y por ahí si se nos cruza pues fútbol playa fútbol once ¿dónde cree usted que vayamos a tener medallas Carolina? ¿en qué disciplinas? fútbol playa somos candidatos Ivonne Noches la campeona mundial juvenil en patinaje que de hecho Ivonne se fracturó se estaba preparando fuera del país y ya se recuperó de esa fractura y al final pues si va a poder competir lo de Roberto Hernández nuestro de tiro con arco él también tendrá posibilidades Gabriela Izaguirre es una de las que también puede prometerlo y ahora en tenis de mesa pues que ya tenemos a Ema clasificada en áreas a las semifinales en tenis de mesa Eugenio estamos ávidos de héroes locales y Enrique Araton también Enrique Araton en Bela estamos ávidos de héroes locales de ejemplos positivos todos estos jóvenes estos nombres que acaba de mencionar Carolina hay que grabarlos y buscar y seguirlos sí pero hay que trabajar también en la base porque si no tienes una pirámide rumbo al alto rendimiento que ya son los atletas de los que hablaba Caro pero que hay abajo de eso tenemos que aspirar en algún momento a porque no a alcanzar una primera medalla olímpica sí pero hay que trabajar podemos pero hay que sentar bases porque todo el mundo sigue hablando de de el por qué no terminamos de de alcanzar realmente aparte de triunfos esporádicos o o tres o cuatro durante una década para tener muchas más opciones de de sentirnos orgullosos de de los resultados deportivos del país son las nueve con un minuto en la producción me dice que tenemos que ir cerrando eh sí el tema que que nos atañe acá la invitación porque nos alarmamos esta mañana al conocer ese comunicado que va a lanzar su candidatura oficial como deputado para la siguiente campaña Eugenio Calderón por fuerza solidaria y ha sido un verdadero placer compartir con Carolina contigo Tony clima con un un verdadero placer eh voy a ser sensacionalista Eugenio Calderón va de diputado el que necesitó nuestro apoyo Eugenio ya tenemos la gente creo que ya no hay deuda electoral ya no ya no sé ya no sé y yo con qué ay dios estaba bromeando Eugenio yo no he hablado nada y salió qué medio es hay que tener cuidado con el uso de la tecnología ahorita le digo arroba escenario SV ay mencionan que por fuerza solidaria y esa foto que colocaron estaba en canal 4 de cuando esa foto tenía un chumacito de pelo aquí todavía de qué año será esa foto esa foto de a ver baje Tony quiero identificar el foro el set capaz estaba con Kike en ese rato yo creo que esa es tengo 20 años de no tomarme una sola foto fíjate que esa es de cuando cuando estaba en TCS ya no me tomo foto hey quiero agradecer que te hayas levantado tú no eres morning person te cuesta verdad te cuesta pero abrió el sarcófago temprano este este viernes histórico un gran día para nuestro deporte ojalá que todo salga súper bien sí que todo salga bien que el clima sea benévolo la mejor imagen de nuestro país sí Carolina muchas gracias nuevamente la felicito y gracias por venir un placer estar con ustedes acá extrañamos a Diana por supuesto y pues compartir con Eugenio que en los deportes ha sido admirado por muchos me incluyo entre eso y también usted Tony o sea como no recordar esas noches escuchando y viendo a Tony informando informándonos año tras año para mí es un placer compartir con estas dos personas que pues por años los escuchamos a través de la televisión y por supuesto con mi compañero Emerson Clímaco del Tiki Taka en el Tiki Taka no me deja hablar gracias Tony por dejarme aquí si nos mandan a narrar y a comentar el partido México El Salvador en estos centroamericanos en el fútbol desde el estadio de las delicias ¿qué preferirías? mira Eugenio Eugenio vienen de Colombia RCN Radio venga hay fila para pedirle autógrafo a Eugenio afuera ya vieron hay fila para pedirle autógrafo a Eugenio y te dicen vas a narrar o a comentar claro que harías ¿qué preferirías hacer? ya me gustaría porque me comentabas que ya estabas narrando yo estoy en este momento preparándome para narrar ya narré la final femenina de fútbol playa en clubes la narré yo acá en El Salvador la narré yo la liga indes la liga paralela a la primera división estoy narrando esos partidos la National Women's Soccer League que es la una de las ligas más importantes de fútbol femenino a nivel del mundo porque exporta también talentos vienen jugadoras de Europa campeonas de UEFA Champions League a formar parte de los clubes pues para mí es un crecimiento increíble estoy aprendiendo me considero lista un 70% o sea me considero lista un 70% todavía hay que aumentar ahí más al diccionario y tiene frases icónicas así como vaya usted a saber póngale cartel de liquidado o todavía las está construyendo estoy construyendo estoy trabajando en eso apenas tengo cinco meses de estarlo trabajando por esto todavía no lo comparto tan abiertamente porque pues yo quiero prepararme y el día que yo comparta de alguna forma que la gente diga así muy bien estábamos terminando y concluyendo la entrevista pero como aquí estamos textualmente en vitrina y van pasando aquí veo una camiseta que dice RCN Radio usted es Colombia ¿verdad amigo? si señor su nombre José Agustín y su nombre Mauricio Sorio Muñoz de Antena 12 RCN traen atletas olímpicos a El Salvador vienen a la cobertura de los huevos si nosotros somos periodistas ya habían estado antes en vueltas a El Salvador aquí en El Salvador no primera vez no es la primera vez es la primera vez ¿y qué les ha parecido todo? la organización lo que han visto es que apenas llegamos ayer pero llegamos anoche pero gratamente sorprendidos San Salvador bien bonita está bien bonita la ciudad hay mucha expectativa por juegos mire que nosotros hemos gracias a Dios ido por muchas partes del mundo viendo este tipo de juegos y muchas veces no hay ambiente en San Salvador hay ambiente de juegos y eso es muy bonito desde que uno llega al aeropuerto la gente está comprometida con los juegos norteamericanos ¿sus nombres? José Agustín el mío y Mauricio Mauricio usted y Mauricio y ustedes como parte de la delación de periodistas de Colombia nos pueden decir ustedes traen atletas destacados que estuvieron destacando en los Juegos Olímpicos anteriores ¿a qué debemos seguir de los atletas colombianos? bueno aquí la nómina no la tengo en la cabeza pero aquí hay unos deportes que son una base fundamental la columna vertebral de Colombia como es el levantamiento de pesas que iba a comenzar hoy y se aplazó para el día de mañana como es el ciclismo como es el squash que trae el patinaje de carreras en Colombia es campeón mundial de patinaje hay una serie el atletismo seguramente el atletismo nosotros vamos a medalla ¿quién? yo creo que en la marcha atlética tenemos un campeón mundial Eider Arevalo campeón mundial en Londres 2017 él con toda seguridad va a ser el protagonista aquí no pudo venir nuestra otra medallista olímpica la que esperábamos sí y ella se lesionó y tiene una recuperación muy larga incluso esperábamos que ya pudiera estar para estos Juegos Centroamericanos aquí y no va a estar ella es una baja Sandra Lorena Arenas es una baja bien importante para Colombia y en deportes de conjunto pues vamos a ver si podemos dar la sorpresa en voleibol que nos ha ido bien en baloncesto últimamente nos ha ido bien vamos a ver en qué disciplina nos va bien ya empezaron y el fútbol qué pasó con el fútbol no se clasificó entonces quedamos fuera del fútbol pero siempre el fútbol no se sientan tan mal nosotros igual habíamos quedado fuera pero como somos organizadores teníamos que ser anfitrión como Argentina que quedó eliminada de Sudamérica y después lo llevaron el mundial así es pero felicitar a San Salvador porque hablábamos ayer con otros colegas era el compromiso que asumió la ciudad asumió el país porque este tipo de juegos es más que con compromiso de ciudad es un compromiso de país para con el pueblo latinoamericano y además que estuvo tan cortico porque era exactamente el plazo no fue tan largo es comprensible es comprensible que todavía va la pintura pues es lógico nosotros tenemos nuestro juego nacional y nuestras olimpiadas nacionales en Colombia que van a ser ahora fin de año y se entregan cada cuatro años igual que los olímpicos y hoy día a seis meses estamos terriblemente quedados para esos juegos nacionales que hacemos nosotros y que es un compromiso únicamente local entonces entendemos que este tipo de compromisos es complicadísimo no es fácil bienvenidos muchas gracias la audiencia del corre-corre de la mañana así se llama este programa con Diana Verónica bueno ahí estamos en el corre-corre estábamos corriendo buscando internet pero todavía no estamos buscando el internet estamos buscando las acreditaciones estamos en ese proceso pero genial aquí les prestamos internet aquí podemos venir y transmitir estamos en el corre-corre también muchas gracias las acreditaciones ya saben las van a hacer en el Crown Plaza en el Crown Plaza vamos para allá porque venimos aquí para ir a los operadores de internet todavía no han abierto entonces mientras abren vamos a ir allá y volvemos bueno bienvenidos un gran abrazo un gran abrazo que les vaya muy bien suerte para Colombia suerte para El Salvador y suerte para todos a ustedes Carolina, Eugenio, amigos colombianos muchas gracias un abrazo si quieren volver a escuchar esta entrevista pongan atención a lo siguiente si quieres volver a escuchar esta entrevista ingresa a 360podcast.es el primer hub de podcasteros salvadoreños sigue a Diana, Verónica y Tony la entrevista en Spotify Google Podcast Apple Podcast Amazon Music o TuneIn